8 minutos de la hora 11 en todo el territorio nacional y bueno, como lo decíamos hace un ratito nada más los invitados en la mañana de hoy Isidro Barneche y Nicolás Techera aquí les damos, bueno, los muy buenos días y la bienvenida a la radio como siempre Bueno, muy buenos días Martín y nuevamente agradecer a este medio de prensa que nos proporciona la oportunidad de conversar con nuestra población y bueno, desde ya muchas gracias a todos Buen día Martín gracias por darnos la oportunidad de venir y conversar un poco con la gente Bueno, una unión por allí que se dio en el sector del Frente Amplio desde las elecciones pasadas y se ha mantenido también esta propuesta de la alcaldía, ¿no? Sí, una cosa que tiene que quedar clara, ¿verdad? Nosotros venimos trabajando con Nicolás y su lista, ¿verdad? desde las elecciones nacionales se consolidó un grupo de trabajo que empezó a dar sus frutos, ¿verdad? para la elección, después se consolidó y continuamos y elaboramos un proyecto un plan de gobierno para presentar a consideración de todos los vecinos de Vergara cuando digo todos los vecinos de Vergara es sin color político esto queremos llegar a todos que lo tengan en cuenta, que lo consideren, que lo analicen y me siento muy reconfortado, ¿verdad? de lo que hemos encontrado en este grupo una mancomunión, un gran esfuerzo y compromiso por sacar adelante, por presentarle a nuestros ciudadanos a nuestros mayores, ¿verdad? y a la juventud, ni que hablar el mayor de los respetos y compromisos para un trabajo que va a ser muy arduo, ¿verdad? que va a depender no solo de la población, ¿verdad? que se apropie de ese proyecto sino de los diferentes actores políticos nosotros somos de los que consideramos y ponemos a consideración de los demás que el municipio tiene que funcionar una de las cosas que tiene que quedar bien clara que nosotros estamos proponiendo y pidiendo el voto para que se vote municipio, no alcaldía el alcalde es la persona más votada el cual lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad pero acá tiene que funcionar el municipio cuando digo el municipio el municipio y sus concejales porque de esa forma va a estar representado el sentir de la población entonces nosotros sobre eso venimos trabajando con un proyecto que ya tiene mucho tiempo tiene más de un año que el grupo lo está procesando, analizando otra de las cosas muy importantes que estamos manejando es que se interactúa con los diferentes ¿verdad? que para nosotros son las direcciones eso es un trabajo coordinado que se está haciendo es un trabajo que se hizo basado en una gestión en la cual yo tuve la oportunidad de ser el secretario de la Junta secretario es una cosa alcalde es otra pero claro, la experiencia el haber convivido cinco años en situaciones muy especiales cargar sobre los hombros un montón de cosas que la población tiene derecho a evaluar pero nosotros si bien no salimos satisfechos salimos conformes porque pudimos lograr lo que nos habíamos propuesto a lo mejor no era lo que el pueblo quería pero avanzando en la propuesta de hoy también les quiero decir que con la lista 21-21 hizo su gran aporte y valioso aporte a este proyecto el cual no tuvo ningún inconveniente de ser un proyecto único acá no hubieron rispideces acá no hubieron enfrentamientos sino lo que hubo una gran cooperación de la lista 21-21 encabezada y bajo la responsabilidad en este momento del compañero Nicolás entonces quiere decir que este es un grupo unido consolidado comprometido con Vergara por favor y que no se malinterprete esta es nuestra presentación nosotros estamos convencidos que nuestra propuesta es la mejor y la vamos a defender y tenemos cómo poner a evaluar a consideración de los demás del por qué decimos que es la mejor sin duda también vienen trabajando fuertemente las redes sociales lo conversábamos con Nicolás por allí que bueno lo que se podría decir mueve la gente hoy en día ¿no? sí, sí venimos en las redes sociales y dejame aclararte una cosa con lo que te explicaba Isidro de la consolidación de nosotros de juntarnos ¿verdad? lo que pasa que si yo voy solo ¿verdad? mañana salgo alcalde no es lo mismo que Isidro entre en la cabeza porque Isidro estuvo 5 años y tiene toda la experiencia yo tengo toda la fuerza para ayudar a Vergara y volver a Vergara mejor pero Isidro tiene experiencia tiene experiencia de lo que gasta un camión por semana a lo que se gastan de producto de limpieza ¿entendés? de todo lo que se hace y eso porque no se puede jugar con Vergara y con el municipio ¿verdad? porque si yo entro a probar y veo cómo me va y son 5 años más de fracaso ¿a dónde vamos a terminar? un pozo que no sé vamos a calambrarnos e irnos ¿entendés Martín? por eso nos juntamos sin problemas y nada nos juntamos una unión que bueno en las pasadas elecciones por más que fueron elecciones nacionales nada tiene que ver con elecciones departamentales pero tuvo muy buenos frutos y buen caudal de votos ¿no? eso tiene que quedar bien claro que una cosa es una elección nacional que se trabajó para una gran figura que yo no la voy a descubrir que fue el doctor Tabaré Vázquez bueno y por eso llegó nuevamente a ser el presidente creo que eso tiene nosotros no nos confundimos pero también vamos a ser realistas no nos podemos engañar y tampoco trabajar ese tema engañando a la población de Vergara una de las cosas que nosotros vamos a hacer muy firme nosotros vamos a trabajar firmemente en los dos extremos la juventud es prioridad para nosotros es prioridad la tercera edad ni que hablar entonces sobre esas bases queremos construir nosotros la parte cultural es el buque insinia nuestro y una de las cosas que nos decimos con propiedad y lo manifestaba Nicolás hace un segundo yo creo que se podrá discrepar o por el corazoncito y los diferentes colores políticos no aceptar determinadas cosas pero nosotros durante la gestión de secretario convivimos con todas las actividades culturales y deportivas las puertas estuvieron enteras siempre se encontró el secretario siempre se dialogó entonces yo creo que no tengo que andar demostrando ni sacándolo a relucir esto porque en el corazoncito yo creo que hasta del más opositor sabe que es verdad lo que estoy diciendo lo que ahora cambió es la propuesta que tenemos hacia las diferentes actividades otra de las cosas que tiene que quedar muy clara nosotros nos vamos a interferir en el deporte en el ciclismo en las danzas lo que nosotros vamos a presentar es un plan de colaboración codo a codo con una gran apertura pero también como sabemos y lo tenemos comprobado en Vergara hay gente muy comprometida en todos los ramos entonces a esas personas le vamos a brindar desde el municipio todas las actividades y las posibilidades que tengan para los mejores logros eso que lo den por descontado porque no solo vamos a trabajar que es la obligación trabajar con la intendencia departamental acá vamos a recurrir a todo pero también vamos a trabajar con el gobierno nacional y queremos ir a más ¿por qué queremos ir a más? porque nosotros cuando estuvimos al frente de la secretaría de la junta teníamos un trabajo coordinado con 14 juntas locales eso fue una realidad a lo mejor por Vergara pasó desapercibido acá se hizo una reunión que se hizo en el salón multiuso después compartimos un almuerzo en el comedor acá habían secretarios de 14 juntas hoy la mayoría son municipios entonces esa puerta está abierta y para satisfacción nuestra hay gente que ya está ocupando los cargos que en el gobierno de Tabaré ocuparon cargos y hoy los vuelven a ocupar entonces nosotros no vamos a ser desconocidos esas puertas las vamos a golpear inmediatamente por ejemplo con el ministerio de cultura nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente nosotros tenemos un museo que está incorporado a nivel nacional no es un descubrimiento que estoy haciendo tenemos un museo antropológico de un gran valor ¿no? y eso tenemos que trabajarlo nosotros queremos ir a más por ejemplo queremos interrelacionamiento con el municipio de Yaguaron queremos y eso en que va a redundar danza coro teatro música todos van a tener un camino despejado lo que le vamos a pedir es una planificación yo creo que es lógico que cada grupo que que cada integrante sepa hacia donde va ¿no? nosotros no no aceptamos que estén preguntando y ahora si ensayamos y donde vamos el municipio va a estar de puertas abiertas para eso ese es el compromiso principal no sé si me equivoco poder alineamiento más o menos como se hacía en Carnaval antes en Carnaval había una comisión que formó el Carnaval y ustedes apoyaban puede ser así sí, sí ¿qué es lo que pasa? nosotros a lo mejor no todo el mundo comparte esta posición el Carnaval es una fiesta del pueblo el pueblo tiene que hacerse cargo ¿qué hace el gobierno? el gobierno tiene que acompañar no dirigirlo porque no está para dirigir el Carnaval ¿no? el municipio está para acompañar y eso es lo que proponemos nosotros una apertura un compromiso ese tal apoyo que aparece yo creo que eso está descontado porque ¿qué es lo que pasa? nosotros no estamos sacando dinero de nuestro bolsillo cuando apoyamos yo le pido por favor al vecino de Vergara cuando venimos fulano a X es buenísimo porque apoya pero ¿con qué dinero apoyamos? yo creo que hay que mirar muy bien porque apoyar con dinero ajeno es facilísimo ¿no? entonces nosotros lo que pretendemos es esto que el pueblo se sienta orgulloso de cómo se administran sus bienes si venimos con un tema trabajado de la cultura con un pueblo organizado que arma su propio Carnaval ¿cuál es la obligación? del municipio es acompañarlo en todo y lo que hay hay y lo que no hay no hay eso tiene que ser muy claro ¿qué es lo que pasa? esto es una gran familia ¿no? porque no solo de Carnaval va a vivir la ciudad de Vergara nosotros por ejemplo por ejemplo tenemos que proteger y está dentro de nuestro plan de gobierno a el estudiante nosotros pretendemos que en lo que es la biblioteca sin aumentar gastos crear un espacio ¿para qué? para hacer diferentes evaluaciones para aquel estudiante para aquel padre que quiera saber en qué condiciones está su hijo nosotros pretendemos trabajar con las escuelas si las escuelas lo permiten si secundaria lo permite para ver en qué podemos aportar como gobierno ¿no? y en eso nos van a encontrar aportando pero la otra parte fundamental que está dentro de nuestro plan de gobierno acá el estudiante hay que proporcionarle desde la ciudad de Vergara todo un mapa por ejemplo quiere ir a estudiar a la ciudad de 33 ¿con qué me encuentro? ¿qué ofertas tengo en la ciudad de 33? ¿alojamiento? ¿hacia dónde voy? todo eso lo queremos centralizar en nuestra biblioteca pero también un paso más allá un padre un hijo quiere ir a estudiar a Montevideo nosotros desde acá de Vergara le vamos a proporcionar todas las alternativas todo lo que se encuentra de universidades y de diferentes centros de enseñanza ¿no? eso va a estar a disposición ¿qué le corresponde? ¿qué no le corresponde? los padres sabrán o los estudiantes ¿qué van a hacer con eso? pero nuestro gran compromiso va a ser ese un test un test vocacional que no es una utopía perfectamente lo podemos hacer dentro de los cuadros municipales tenemos asistentes tenemos psicólogos tenemos un conjunto de personas que perfectamente pueden trabajar en eso y eso es lo que nosotros queremos crear de primera mano ¿qué nos va a pasar con esto? que vamos a volver a poblar nuestro orgullo que es la biblioteca la biblioteca tiene que ser usada nosotros tenemos no sé cómo está funcionando hoy pero por ejemplo cinco computadoras por un lado cinco computadoras del centro MEC casi nosotros tenemos que reflotar todo eso y me alegro mucho si están dando bien un aplauso para eso y si no inmediatamente lo vamos a poner en funcionamiento vamos a trabajar en red con los demás municipios y también con el gobierno nacional con las diferentes organizaciones ¿no piensas que también hay que hacer un cambio en la mentalidad de la gente o apuntar a cambiar un poco también la mentalidad de la gente puede ser un problema social también además de todo eso apuntar también a temas sociales que tengo que darle lugar a mi compañero pero le pido un segundito acá nosotros vamos a ser muy cuidadosos cuando hablamos de cambio tenemos que cambiar todo porque es muy fácil venir acá sentarse frente a un micrófono no porque vamos a cambiar no 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 nosotros vamos a compartir porque ¿qué nos ha pasado en tiempo a esta parte? a la palabra cambio la gastamos todos queremos cambiar entonces nosotros más de una vez acá cuando nos reunimos pero pará acá hay una cosa que no va a funcionar porque ya viste cambio no lo retenemos pasa la propuesta nuestra vamos a conversar mucho mucho diálogo necesitamos propuestas no solo las nuestras son válidas y son el descubrimiento no 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 lo nuestro es una hoja de ruta ¿no? para transitar un camino ahora también necesitamos el día a día de la población acá tenemos que cambiar ahora sí entra el cambio pero todos ¿no? desde el gobierno a la población nosotros como gobierno tenemos que mostrar otra imagen ¿no? que la población que hasta el que no se identifica contigo se sienta orgulloso no no comparto los colores pero tengo que reconocer eso es lo que queremos ganar nosotros la confianza del que piensa distinto ¿no? porque el que piensa igual hay momentos que por complacer hasta dentro de la complica y eso no lo queremos nosotros queremos que las cosas se nos digan cuando van mal inmediatamente y cómo se corrigen y ahora dejo al compañero eh está Martín lo que también proponemos es el plan de gobierno nuestro radicación de empresa nosotros tenemos unas líneas por ahí ¿verdad? digo eso está haciendo falta Vergara para darle trabajo a la mujer algún joven que viste que se quedó que anda ahí eso es una cosa que estamos firmemente trabajando y otro el tema de vivienda alternativa viste Martín que no viene a ser de mevir ni nada queremos dentro de Ciudad Vergara así hagamos un piloto de 10 para empezar ¿verdad? porque no es tan fácil que te aprueben digo hago vivienda y no, no no es tan fácil pero tenemos en Suecia están haciendo nosotros tenemos todo el método como las hacen por un compañero que está en la parte técnica que él se comunica con ellos allá es económico muy fuerte y que es precioso ¿entendés? empezar con un piloto de 10 pero que la gente se interese ¿verdad? en eso ya no ha habido proyectos de vivienda en Vergara y la gente se ha entusiasmado mucho ¿no? no, la gente sí porque yo estoy en comisión de mevir 4 y la gente no, la gente se entusiasma la gente va trabaja viste muy poca ahí en mevir 4 manos falló casi nadie y la comisión hasta ahora sigue formada y la comisión de barrio existe Martín y está comprobado que se puede hacer el tema es que la gente mirá yo te voy a decir algo que es muy complicado y yo me voy a comprometer no lo voy a comprometer Sidro me comprometo yo si la gente nos apoya yo me comprometo a cada 4 meses tener una reunión en el cultural en el club donde se pueda viste que la gente tampoco vamos a ir a pedir cosas insólitas pero que la gente reclame te diga mirá falta esto que la gente colabore porque no es que vos solo vas entramos gobernamos no no la gente tiene que integrarse tiene que integrarse a trabajar con nosotros porque si no no haces nada además está pactado en la ley hacer las asambleas públicas y una cosita que se le queda compañero es importante trabajar en conjunto nosotros no vamos a salir con la promesa de la vivienda no no es una necesidad real es indiscutible eso lo que nosotros estamos presentando es un proyecto piloto que va a tener un camino arduo porque esa es la realidad nosotros ya lo sabemos el camino que vamos a transitar pero cuando analizamos este punto tratamos este tema hay una población que nos lleva a vivir por equis circunstancias hay otra que es hipotecario tampoco esos que quedan por fuera nosotros queremos que sean los integrantes de ese plan ahora una de las cosas que es pilar fundamental nosotros queremos trabajar en la planta urbana nosotros no queremos seguir creando cinturones para nosotros la planta urbana es prioridad porque están los servicios básicos sobre eso vamos a trabajar vamos a hacer un análisis pero muy profundo de la realidad de los diferentes terrenos baldíos y con sus propietarios vamos a tener que dialogar esa es nuestra propuesta son dos cosas separadas las viviendas que hay que trabajar a dos puntas por los terrenos y por la construcción que se nos apruebe el plan pero si no es este va a tener que ser otro pero la propuesta nuestra es la planta urbana no seguir creando cinturones porque en la planta urbana están los servicios en cuanto a la vivienda es realizable con el ministerio de vivienda ¿no? sí, sí es un conjunto es un conjunto y ni que hablar intendencia no, no, no nosotros vamos a tener que dialogar muy fuertemente con la intendencia tenemos por ejemplo dentro de los candidatos a intendente del frente un arquitecto me refería a lo realizable también ya que hubo un grupo también que estuvo trabajando en eso que bueno te solicitaba la personalidad jurídica entrar en sorteo la ayuda mutua también pero digo son proyectos realizables ¿no? claro, no nosotros eso inmediatamente lo vamos que si la ciudadanía nos da la oportunidad inmediatamente tenemos que trabajar porque eso es una realidad basta salir a recorrer la ciudad y te vas a encontrar la cantidad de baldío que tenemos y eso no nos podemos permitir nosotros tenemos una obra de saneamiento que estaría en culminación pero también tenemos que poblar la planta urbana sin duda bueno también le invitamos a la gente Isidro está hablando por allí a visitar megafm.com.uy barra megafm barra política bueno están todas las novedades políticas y además la cámara en vivo por allí con la visita de Isidro y Nicolás también el tránsito también se refería a la propuesta de gobierno que recibimos la semana pasada bueno ¿qué propuesta tienen por allí para el tema de tránsito? y el tránsito ordenarlo Martín vamos a empezar a ordenarlo tengo que empezar por el tema de dónde pasa el tránsito ¿verdad? porque si vos no podés pedir mucho sino de dónde andar que eso es sabido eso ni se habla porque ya es sabido en verdad de las calles el tema es ordenar tránsito pesado cartelerías nombres de calle porque vos yo te digo una calle media rara y vos porque sos policía andas en la vuelta como yo sabés pero les decía cualquier persona nomás y te dicen ¿y dónde? hay que empezar a ordenar el tránsito ¿verdad? en el gobierno de Isidro había el mapita para el tránsito pesado ¿te acordás? que ahí dirigía y estaba está bien entendido pero está ahora ya está si no tenés por dónde pasar por el tránsito pesado vos tenés que seguir laburando y por algún lado tenés que entrar ¿verdad? y los camiones pasan por cuál? por los juiciosos ya estamos y sí hay que empezar a ordenarlo ¿verdad? y los muchachos el tema ahora una de las cosas que nosotros lo tomamos como prioritario tenemos que empezar por casa porque no podemos perder de vista quién es que banca todo el que banca todo es el ciudadano el contribuyente entonces yo cuando digo yo no soy yo es el equipo la prioridad es empezar por casa vamos a hacer una gran reestructura en lo que es el parque de maquinaria porque no es descubrir nada es una realidad después vamos a ser muy respetuosos por ejemplo en la categorización de los funcionarios el que es chofer es chofer eso yo no lo voy a venir a descubrir frente a la prensa sino porque es así yo creo que más que nunca y cómo se está trabajando a nivel nacional y las diferentes las diferentes comisiones y lo que uno ve por ejemplo la licencia de conducir yo creo que para el transporte lo que mostramos nosotros la libreta profesional impera no puede andar un menor de edad al frente de un coche oficial entonces todas esas cosas nosotros vamos a hacer muy cuidadosos vamos a hacer un trabajo que es prioridad dentro de lo que es el municipio vamos a hacer un municipio vamos a empezar de adentro hacia afuera después claro es el clamor de la ciudadanía nosotros tenemos que tener un gran compromiso vamos a hablar muchísimo con los jóvenes todos acá fuimos jóvenes entonces vamos al diálogo tenemos que ver alternativas para un conjunto de cosas ¿no? que no son utopías son realizables ¿no? cuando hablamos hay un tema que no quiero sacarle porque es una realidad es el tema de las motos vamos a conversar con todos los muchachos vamos a implementar planes y sobre la marcha nos vamos a hacer cargo de los resultados y nos van a encontrar siempre para rendir cuenta tenemos comunicación a la línea 3000 buen día adelante sí, buen día adelante bueno Barneche muy bien te felicito te estás desolando como de costumbre Roldán te habla ah, un gusto un gusto gracias está impecable que salgan todas esas promesas o son promesas o realidades no, yo creo que para las personas que nos conocen nosotros creo que y como convivimos con todos somos un obrero además somos un obrero convivimos día a día por ejemplo a la salida del sol es normal encontrarnos con un grupo de compañeros yo creo que no podemos admitir de promesas son propuestas realizables si el conjunto de la sociedad en primer lugar nosotros podemos presentar grandes propuestas pero si la ciudadanía no se apropia y le hace un seguimiento ahí sí entran en el terreno de promesa pero nosotros no venimos a prometer venimos con un plan de gobierno realizable pero sobre la base del compromiso de ambas partes otra de las cosas que me llama la atención es lo que veía hace pocos días cuando la ciudadanía llamaba y pedía cosas ¿no? está muy bien y es lógico y son cosas realizables que también están plasmadas en nuestro plan de gobierno pero hay preguntas que yo me hago de lo que la población pedía por ejemplo se pide la formación de un comité de emergencia y a mí eso ya me duele porque fue parte de mi gobierno la creación del subcomité de emergencia que lo único que cambiaba son las autoridades acá yo creo que ninguno de los ediles actuales puede ni debe desconocer que acá existe un subcomité de emergencia porque acá Vergara vino a darle forma legal el intendente de ese momento el jefe del cuartel el jefe de policía entonces no es algo inventado por nosotros además tuvimos situaciones de emergencia con muy buenos resultados y compromiso de quién no de todos porque acá participaron los medios de prensa activamente otra de las cosas que tiene que quedar clara nosotros no necesitamos le estamos pidiendo a la prensa que se involucre en un gobierno nuestro que también va a haber hay forma y espacio lo que está mal se critica y se le mira pasa por acá pero lo que está bien se resalta vamos a crear esa cultura de reconocimiento sea quien sea yo por ejemplo lo puedo decir con propiedad yo cuando recibí el gobierno de Wilson Nelson al frente de la Junta de Vergara lo que entendimos que estaba bien lo protegimos y lo conservamos ejemplo el grupo Envira de lo que yo dije no se respetaron muchas cosas y no voy a profundizar que es Envira hoy yo doy ejemplos de las cosas nosotros fuimos muy cuidadosos de lo que funcionaba bien di el ejemplo de Envira vamos con un mensaje buen día preguntarle a Isidro con quien hay que hablar para limpiar cunetas y veredas dice frente a lo de César Hiraldi dice no se puede transitar con la comuna ¿verdad? claro Martín Mujica dejó la presidencia hace 4 días viene a 33 y el intendente Amaro que hace un mes asumió cuando va a venir a Vergara dice o va a seguir como el ejemplo de la gente de la 8 dice otro mensaje buen día Martín un abrazo a Nicolás e Isidro felicitaciones a los dos y todo su equipo y si mi pueblo tiene memoria espero que la tenga será el próximo alcalde Martín me gustaban los proyectos de gobierno con el tema carnaval de Isidro ahora pregúntale al señor que pasa con el fútbol de niño y que los grandes siempre queda todo en que vamos a cambiar y salud pública dice que hay días y días que no hay médicos bueno acá vamos a separar el tema de salud pública escapa nosotros sería el tema de verdad la policlínica municipal que eso es otra cosa ahora con el tema del fútbol de la parte deportiva nosotros vamos a tener un responsable de deporte ya lo podemos decir que José Conrado Toledo quien se va a encargar de esa parte ha presentado un muy buen proyecto que fue compartido con todos los compañeros y el cual se va a llevar adelante con el compromiso del municipio y donde incluye todas las actividades deportivas hay un trabajo muy ambicioso para lo que está funcionando y la otra parte que nosotros pretendemos que se ponga a funcionar nosotros vamos a trabajar a dos puntas con los jóvenes ni que hablar lo que está bien tenga la certeza que se va a mantener ¿no? y si lo podemos mejorar lo vamos a mejorar eso ni que hablar lo que está funcionando en la actualidad que la población que esa hay dos tipos de población la que está dentro del deporte y la que lo mira de afuera ¿no? eso lo vamos a conservar pero también nosotros es ambicioso lo que queremos hacer con la tercera edad esta JUPEN nosotros hemos consolidado un grupo de compañeros que están en las diferentes actividades y los cuales ya brindaron su total compromiso a la causa y como ya te dijo Isidro la salud pública escapa de nosotros yo trabajo ahí pero eso no escapa de de nosotros lo que sí tenemos un buen plan de salud por el tema de la policlínica municipal hacia arriba estamos combinando salud y deporte ¿verdad? esa parte junta como tenemos una piscina para explotar allí que la piscina para rehabilitación está muy bien tenemos un muy buen proyecto para la piscina de techado y eso pero está esa es la parte de salud nuestra y ahí en el comedor que se va a hacer todo lo que hasta las dietas para la canasta para la persona que la necesita ¿verdad? por la parte de salud una de las cosas que queremos también que no se queden en el tintero es el tema de las fichas médicas por los deportistas entonces cuando Nicolás dice el trabajo conjunto porque ¿qué es lo que pasa? deporte y salud están ligados estas dos direcciones una gran cercanía entre las dos nosotros pretendemos parte de rehabilitación de deportistas y ¿por qué no? también de aquellas personas que tienen problemas porque el agua también rehabilita bajo supervisión médica y de profesores de educación física trabajar la piscina cuando Nicolás dice el techado nosotros podemos trabajar en algo liviano que no es tampoco disparatado eso está tenemos arquitectos dentro del equipo que lo van a evaluar lo van a analizar para que se ejecute la obra usted daba nombre por allí en cuanto a la dirección de deportes José Toledo conocido por todos como el turco ¿qué otras direcciones se podría adelantar? ¿hay nombre para otras direcciones? ¿se mantendría un ejemplo? nosotros por ejemplo tenemos también en la parte de salud a la doctora Domínguez sabido que siempre ha tenido una gran cercanía a nuestro equipo y es la que estaría al frente de esa área después hay un conjunto de compañeros que tenemos que hacer un análisis si es compatible o no la actividad pero están comprometidos en el equipo nosotros no va a pasar de 10 días que ya vamos a dar el equipo conformado por direcciones ¿qué es lo que pasa? no es que tengamos no, no nosotros lo que estamos es ser muy cuidadosos y respetuosos primero de la persona que está al frente y segundo de la población cuando le decimos es este, es este y nosotros y ya está consolidado el grupo ya está armado lo que nosotros en este momento estamos en la etapa final de presentación hay un grupo de personas que también está en la parte de sociales en sociales tenemos también ¿se podría crearse quizá una dirección de sociales? sociales ni que hablar no, no, no sociales ni que hablar es fundamental porque en sociales ¿qué encontramos en sociales? el plan de vivienda porque no es solo construir una vivienda tenemos que trabajar con el vecino con aquella persona que va a ser el propietario que se apropie de esa posibilidad ¿no? y con eso tenemos que trabajar no vamos a ir a enseñar a la clase sino vamos a trabajar en conjunto en un proyecto ¿para qué? para que sea sustentable entonces sociales sociales va a estar ligado hasta al deporte porque no concebimos un deporte sino un trabajo los padres los padres son fundamentales nosotros ¿qué queremos? a lo mejor si esto suena a una utopía nosotros queremos el acercamiento de Vergara que se apropie de lo que le corresponde porque ¿qué pasa? Vergara sí es que paga esto no funciona con dinero de privado que lo dan por dádiva para que no, no, no acá hay sacrificios de personas ¿no? para pagar contribución para pagar patentes ¿eh? lo que nosotros queremos trabajarlo con la población es una concientización esto funciona porque yo pago no importa si es mucho o es poco hacia el conjunto la parte social Martín mirá que yo ando en eso con el tema del hospital el tema de visitas con la nurse todo eso la parte social debe ser lo que más se necesita en Vergara hoy te llego a decir más capaz que se necesita más las partes sociales que las calles lo social es tan importante para todas las familias de Vergara que hay mucha gente con problemas el tema psicólogo todo eso ¿viste Martín? en familia que los puede sacar adelante de otra manera que piensen diferente que es lo que vos decías hoy cambiar la mentalidad pero en un buen sentido ¿no? no ir y decirle abran la calle no, no, no en un buen sentido que digo y la parte social en eso es muy fuerte ¿viste? y es un trabajo muy ardo es muy grande fue un tema que nos quedó en el tintero cuando hicimos el programa y después la gente bueno te lo comenta en la calle el otro día hace algunos días estuvimos en una peluquería aquí en Vergara y conversamos ese tema que bueno en un tiempo político donde mucho se habla de arreglar calles o de arreglar que bueno por más que sean temas importantes son temas que se hacen quizás en dos o tres meses y queda finalizado ¿no? pero el tema social como que la gente lo está guardando digamos un tema ¿por qué la gente no va de determinados eventos? ¿por qué la gente no sale? en los eventos era algo que bueno que nos preguntábamos ¿no? hay gente que apoya tal y tal cosa pero no sale pero permitimos una cosa acá también todo el mundo sabe que yo la mayor parte de mi vida la pasaba en Vergara he tenido oportunidad de convivir con otras sociedades y una de las cosas que me llama la atención es que no nos apropiamos fácilmente de lo que nos corresponde una de las cosas que tengo orgullo de lo que ha hecho nuestro gobierno es de proporcionar aquella persona que quiere aquel que se interesa tiene posibilidades de aumentar sus conocimientos a mí me pasa en casa con mi esposa las oportunidades que ha habido de progresar y de avanzar en diferentes cosas ha participado entonces ¿qué pasa? muchos me dirán ah es tu señora por eso no, no, no porque es así pero también otros vecinos han tenido esa oportunidad y la han dejado pasar entonces hoy ha sido muy valioso su aporte para la parte de sociales esto lo hemos conversado con Nicolás porque también como compañero de ruta tiene que procesar y madurar un montón de cosas bueno ¿por qué la cercanía? ¿por qué? no es porque tu esposa no es porque ha demostrado que ha trabajado en diferentes temas que le dan la posibilidad de ir más allá tú lo decías recién acá es tema corriente vas a una peluquería vas a un almacén ¿no? porque yo lo dije en este medio de prensa un día claro que son preocupaciones las calles pero el entramado social es la primer preocupación porque lo otro viene solo ¿no? acá por ejemplo y ahora y siempre ya entramos a mezclar cosas nosotros tenemos un grave problema nosotros yo Nicolás estamos hablando de proponer vas a encontrar en nuestro plan Bitumen Cordón Cuneta no lo podemos dejar pasar por alto pero acá hay un tema que muchos se hacen los distraídos muchos y es un tema para conversarlo entre los candidatos ¿qué pasó en el 2007 con estudios de Pluviales? hoy van a venir muchos con varitas mágicas pero no nos olvidemos que en el 2007 no se votó y Vergara tiene que hacer un estudio de Pluviales porque si no nosotros vamos a seguir en la misma situación Martín decíle Isidro que está bien en lo que dice saludo a los dos de parte de una amiga bueno gracias espero que cuando agarren el comando de la Junta o sea del municipio hagan cosas justas como traer inspectores de tránsito para Vergara la gente lo necesita dice para los que salimos vamos a trabajar más mensajes buen día la gente quiere que se hagan propuestas yo no soy ningún partido político felicito al programa Martín pregúntele Isidro con quién hay que hablar para conseguir caños de hormigón en la cuneta de mi casa porque cuando hay creciente se tapa la cuneta y entra agua para dentro de mi casa y de la casa del vecino dice otro mensaje más mensajes hay gente desinformada Amaro vino a Vergara al día siguiente que asumió y la prensa debe ser independiente de cualquier gobierno no sé si la gente del 083 lo dice por nosotros pero en lo personal somos amigos de Amaro y difundimos a todo el mundo Martín pregúntale a Isidro qué pasará con el abasto dice otro mensaje sí y con el tema del abasto recuperarlo urgentemente Martín habría que reabrirlo sí es urgente y no solo reabrirlo tenemos un plan digo ya está conversado de hacerlo un mini frigorífico no solo abasto agrandarlo más lo que pasa es que estamos en un punto clave nosotros tenemos Brasil ahí Brasil lo agarras el auto y está en 45 minutos así entendés estamos en un punto clave para vender a todos lados y que y que tenemos ahí tenemos más fuentes de trabajo verdad porque también lo que debemos fomentar la fuente de trabajo que es lo que está haciendo falta en Vergara porque el que no está en un molino está en el rosal y bueno y está y el que no bueno anda ahí verdad esa es nuestra idea por ahí pero que Isidro te explica es que miren nuestro plan nuestro plan de gobierno va a encontrar en primera línea planificación económica la gran preocupación y esto va a pasar por todos los candidatos porque este la creación de fuentes de trabajo Vergara se nos está despoblando entonces nosotros queremos trabajar desde el gobierno municipal en ese en esa dirección cuando hablamos de un abasto un pequeño frigorífico nosotros ya andamos en conversaciones que es lo que pasa esto después tenés que llamar interesados verdad pero hay que empezar a trabajar ¿no? otra de las cosas el impacto que tuvo el cierre del abasto yo creo que nadie le va a decirte que no lo contrario ¿era rentable o no el abasto? bueno el tema ahora de campaña yo estoy dispuesto a compartir un día pero usted tiene experiencia como exsecretario ¿no? sí, sí incluso tenemos una como te voy a decir una evaluación semanal mensual y anual de faena pero hay que sentarse a conversar yo no puedo hablar si me preguntás de este momento por qué lo cerró bueno el que lo cerró sabe por qué lo cerró y tiene sus números nosotros los conservamos cinco años trabajando y yo tengo mis números y entonces eso es lo que tenemos que en su gobierno o sea cuando usted era secretario ¿se había manejado la posibilidad de cerrarlo? no, nunca no, nosotros nunca manejamos esa posibilidad la prueba está que trabajaban doce funcionarios con un veterinario a cargo pero no solo los doce funcionarios y el veterinario con nosotros trabajaba la barraca de cuero trabajaba el pequeño productor trabajaba el camionero y seguimos y seguimos los pequeños productores eso es sabido que vendían para los carniceros ¿y hasta cuando ustedes se fueron era rentable entonces? ¿se podría decir? bueno ahí tenemos que hacer un análisis de qué porque cuando administras un bien público se sabe que administrar para que sea deficitario no es lo correcto pero también hay otros problemas por ejemplo vos decís si esto no va lo cierro pero las faenas se hacen debajo de un árbol entonces vamos a ponernos de acuerdo cuánto es el perjuicio y cuánto es el beneficio porque la salud no se negocia la gente a veces no sabe lo que come ¿no? la salud yo no negocio la salud entonces si vos me decís que perdés no voy a dar números porque después salen diciendo Isidro y dijo tal cosa pero la salud vale eso vale tan poco ¿no? entonces tenemos que yo creo que una de las cosas que de aquí en más tenemos que entrar a transitar todos yo sé que es complicado vamos a hacer un poquito sincero vamos a ser un poquito sincero por ejemplo yo no puedo estar cinco años al frente de un gobierno y al final ahora se me prendió la lamparita no pasó el tiempo me equivoqué yo estoy dispuesto a asumir lo del pasado pero vamos a analizarlo y me comprobás que me equivoqué porque te equivocaste porque no me gusta el color político otra de las cosas las visitas yo creo que el que no te visitó hace cuatro años ahora a mí no me llama la atención si viene o no viene y hablo por todo hablo hasta de los míos hablo pero también no vamos a ser ingenuos yo no puedo empezar por casa y darle con la matraca a los míos y el resto está todo bien entonces yo creo que si nos hacemos un compromiso de una crítica que sea leal está todo bien pero nosotros otra de las cosas que tiene que quedar muy clara cuando hablamos de un plan de gobierno que tenemos nosotros estamos jugados todos los compañeros de la dirección estamos jugados a allanar todos los caminos una de las cosas y es un compromiso que estamos asumiendo con Nicolás nosotros sea el intendente del partido que sea no vamos a jugar el peleado con el alcalde no 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 porque eso no puede ser primero está la población los problemas personales son otra cosa y los inconvenientes porque no vamos a ser igienes las confrontaciones que existan de administración en administración vamos a buscar donde está la diferencia y si le es favorable a nosotros la vamos a hacer saber el pueblo va a tener dejame decir una cosita Martín ¿sabes qué pasa con el peleado con el intendente que yo me peleo y el rehén es el pueblo es Vargar porque vos estás vos estás peleando sí pero quien está pagando está pagando la población el vecino tuyo toda la población de Vargar y eso no puede ser así vos tenés que buscar una conciliación como sea no importa vos tenés que llegar a tus metas ¿verdad? Isidro hizo un buen gobierno ahora que conoce la cancha va a andar mejor dice Julio Martín lo de Independiente es por vos es porque Barneche mencionó que la prensa debe sumarse a un futuro gobierno de él él le pide vale aclarar buen programa dice muy bueno no 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 acá vamos a ser claro cuando yo digo que vamos a venir a la prensa porque cuál es el gobernante si quiere conversar con la población tenés que hacer una audiencia pública que eso es ley lo haces una vez por año pero no sería bueno y recetivo para la población yo no sé si semanal o mensual que tuviera el alcalde en el medio de prensa informando y recibiendo los reclamos porque hay que darle la cara a la gente no sólo en el municipio otra de las cosas que yo veía acá cuando en la presente lo que pidió la población a mí me llama la atención por ejemplo que el alcalde tiene que estar no no y para qué se le paga el alcalde es un empleado de la población tiene que estar al servicio de la población y si no va a estar que deje el cargo porque qué es lo que pasa yo creo que sobre la base del respeto tenemos que escuchar a la gente vamos a hacer respetándonos cómo no hay que escuchar a todo el mundo hola quiero saludar a Nicolás y a Isidro también desearle suerte que estamos al escucho estentamente dice la gente de barrio estación gracias ojalá que gane dice quien gane limpien terrenos grandes frente a mi casa es un monte da vergüenza como están las calles además en lo de Mario Oresque venden palas para limpiar cuneta cada vecino tiene que cuidar también su cuneta Martín un abrazo a los dos compañeros preguntale a Isidro y a Nicolás si hay en mente una pista para los chicos que gustan de las picadas soy una madre de un chico que se va para la ruta dice otro mensaje felicito a Isidro y a todos los candidatos sigan el ejemplo y que den nombre de los equipos porque Vergara es quien paga los sueldos y después nos llevamos sorpresas si no conocemos los nombres Isidro usted hizo 42 nichos tendría que hacer para los pobres que están en tierra lamentablemente hay problemas con los nichos también antes de ir a otro tema también que tocaban que bueno una funcionaria municipal día atrás decía que solo queda un nicho municipal como por parte Nicolás tiene el tema de los jóvenes escuchame una cosa con el tema de las picadas es un tema complicado ¿verdad? no se podría legalizar las picadas si mirá voy a esto es un tema complicado el tema de las picadas Martín ¿verdad? es complicado si es acá adentro porque si una persona mayor sale de calle ¿verdad? el tema es que algo si se puede hacer el UNASEF es el que más te tranca ¿verdad? que no quiere pero hay arreglo algo controlado ¿verdad? una pista controlada que vos me digas tengo un impetor tengo una ambulancia es algo controlado ¿verdad? pero que los muchachos lo exploten a eso no solo que vayan a hacer picadas no que hagan su kiosquito que hagan eventos ¿entendés? pero eso sí en la pista de picadas no adentro de Vargara ¿pero se podría legalizar la pista de picadas? nosotros vamos a conversar y ya estuvimos tirando líneas nosotros y y no es novedad conversamos con los jóvenes donde sea además nos encanta compartir con jóvenes porque vamos en la misma dirección en un montón de cosas será porque tenemos hijos desde esa edad entonces se hace todo más fácil y hace pocos días yo conversaba con un grupo de muchachos y le digo ¿qué les pasa? porque no es primero no hagas esto ¿qué te pasa? porque vos un mensaje me estás dando acá hay algo que nos está cerrando ¿no? primero las fuentes de trabajo son limitadas las oportunidades después por eso es que nosotros cuando hablamos de la biblioteca la creación de este espacio apunta hacia ahí porque ¿qué es lo que pasa? si nos entramos a juntar vamos a dialogar más entonces no es fácil construir un espacio para picada porque si vas a la ley no sé si es legal pero vamos a que se nos caiga un poquito la careta vamos también a ¿no? si accedemos a un compromiso con los muchachos escuchame una cosa ¿cuánto necesitas de tramo de distancia para una picada? tanto vamos a buscar un lugar vamos a cumplir X requisitos vamos a hacernos cargo todos somos responsables de esto pero en la planta urbana no, ¿eh? no es parte de una solución no estamos presentando algo de una solución ¿qué es lo que pasa? yo creo que si llegamos a un acuerdo por ahí vamos a poder circular con tranquilidad en las calles por las picadas no las vamos a tener vamos a la regularización por ejemplo que es luz vamos a conversar porque hay que dialogar ¿qué pasa? ¿por qué andas así? ¿no? así no vamos por buen camino ¿qué es lo que necesitas para solucionar? bueno, vamos a ver si es legal y si no vamos a ver qué forma lo encontramos pero vamos a jugarnos otra de las cosas nosotros el tema de los inspectores que se nos quedó Nicolás nosotros vamos a trabajar a nivel departamental pero vamos a proveer a los inspectores de lo que necesitan el tránsito pesado el tránsito pesado lo vamos a condicionar como tiene que ser un tránsito pesado a la plaza de estacionamiento tenemos que mejorarla así no porque yo que me dedico que vivo de esto así no es impresentable es impresentable en el estado que recibimos cuando ahora que estamos en la puerta de una zafra de arroz es impresentable como está vamos a conversar yo sé porque lo viví la empresa propietaria del predio dialogando no hay obstáculo se llega a un conjunto de cosas y si nosotros no llegamos nos faltó tal vez visión nos faltó experiencia pero hoy hoy estamos en condiciones de hablar distinto ¿no? porque transitamos un camino en el cual tuvimos cosas buenas tuvimos cosas que nos equivocamos hablando del tránsito pesado pero ojo porque allí detrás de un transportista hay una familia entonces yo creo que si nosotros brindamos las condiciones adecuadas acá cambia rápidamente un montón de cosas y eso se lo puedo asegurar ¿no? y vamos a qué a entrar a conformar lo que queremos ser como ciudad ¿qué pasa con la gente del barrio La Cuchilla que no tenemos saneamiento no pasan a levantar la rama de los árboles cuando se poda y vivimos dentro de la tierra porque la calle por la calle de tránsito pesado dice el barrio La Cuchilla está olvidado felicito a la persona que dijo que cada persona tiene que cuidar su cuneta dice Luis para los chicos hay que comprarle una moto de mil cilindradas dice y que no vayan para la ruta buen día me puede decir hasta qué hora están abiertas las oficinas para ir de tarde a pagar dice Lemos según qué oficina el banco está abierto de tarde y las demás oficinas hasta este viernes están abiertas de mañana Martín El Abasto nunca fue higiénico y te lo digo yo soy del frente hay que mejorar mucho el tema de la higiene hola alguno se apuesta a pensar en que niños discapacitados en silla de rueda no tienen juegos en la placita hay proyectos para la gente discapacitada dice otro mensaje en la escuela 50 tiran basura para calle 18 de julio y prenden fuego hay latas y vidrios dice otro mensaje sí perdón hace un segundo por ejemplo cuando hablaba de la parte de deporte dentro de deporte está incluido la rehabilitación y cuando hablamos de rehabilitación es para todos eso ya está es uno de los puntos que el director de deporte presentó Esteban por allí saluda a Nicolás sí yo lo conozco me pregunta ¿qué función tendría en el municipio de asumir el gobierno qué función tendría Nicolás en el plan de gobierno sería el secretario claro eso es obvio es una de las cosas por ser el compañero por ser el acuerdo eso ni está por descontado gracias Isidro es lo que quería escuchar me sumo al diálogo con los chicos dice otro mensaje Martín los inspectores vienen a matar gente que anda trabajando y no van jamás a la ruta de noche a verlas picada no se trata solo adentro del pueblo porque los vecinos de Mevir de noche no podemos dormir con el ruido de los jóvenes y venimos a la ruta y compramos el riesgo de tener un accidente escúchame yo yo entiendo el vecino de Mevir que te dijo porque yo vivo allí también vivo a tres casas de la ruta en Mevir escúchame una cosa ¿qué hacemos con esos muchachos? porque ellos son población como todo el mundo ¿verdad? así como que te reclaman la basura bueno yo no reclamo yo ando en moto ¿verdad? es un tema muy complicado y es muy peligroso Martín porque yo lo veo de mi casa de afuera lo veo que ellos pasan por la ruta ¿verdad? es muy peligroso y si no es controlado es más peligroso todavía ¿entendés? pero tampoco lo puedo excluir no puedo decir bueno Burice no sé vayan con Sebas en Desbargar con las motos no tienes que buscar una solución y como autoridad yo mira yo me parece que ellos están dando un mensaje hoy ¿verdad? que algo nos están dando bien por eso yo creo que hay que buscar una solución a ese tema ¿verdad? y ya al suceder lo de ellos sucederlo a la gente y ya vas considerando todo ¿verdad? digo no mirá tenemos una idea Martín que yo la dije en Mevir y algunos se reían y eran medio descabellados ¿viste? porque ya no puede vivir la gente de Mevir todo el tramo viejo ese eso hay que hacer un bulebar y ponerle bitumen y acá en la esquina de Salón Mevir hacer una rotonda porque ahí la gente entra y no sabe cuándo va a ir cada uno ahí y bueno miran y bichan al otro y ahí se enfrentan y no saben cuándo van a ir ¿viste? ahí hay que reordenar eso y por el tema del deporte pensábamos el bulebar de ¿cuándo tenía gallega? claro toparlo con el bulebar de Mevir unirlo unirlo o sea que habría otra calle claro y ahí vas aprovechando hacer el deporte ¿verdad? también y ya por supuesto que el vecino le va a cambiar 100% ahí la calle y todo ¿verdad? otra de las cosas que quedó en el tintero del periodo pasado nosotros estuvimos trabajando con un conjunto de personas después a quedar el tema nosotros pretendemos hacer un salón comunal en lo que es la cancha de Babi Fútbol esa propuesta ya viene del periodo pasado ¿por qué? porque hay que profundizar las actividades y más como estamos haciendo una gran apuesta hacia lo que es la cancha de Babi Fútbol yo creo que el salón comunal con el compromiso de los vecinos eso se hace ¿no? pero necesitamos un compromiso de todos los vecinos ¿por qué? porque puede que darle vida porque un edificio sin gente no tiene sentido entonces la apuesta nuestra es el salón comunal en la canchita de Babi la continuación y unión del boulevard que después vamos a poner a consideración de todo el plan Mevir que hacemos como lo dijo Nicolás recién si vamos hacia un boulevard o una bituminización eso lo vamos a analizar en conjunto con la población tenemos comunicación al 3000 buen día adelante buenos días este mirá yo para mí la solución de las motos tendría que ser inventores de día para dentro del pueblo y inventores de noche para los que andan corriendo a lo loco vamos a decir vamos era para opinar esto impecable gracias muy respetable la opinión de la vecina todo es importante los aportes pero claro nuestra propuesta va por una mejor mejor trabajo del cuerpo inspectivo el cual tenemos que hacer una gran coordinación con lo que es la intendencia departamental para el mejoramiento de ese funcionario para que pueda estar siempre actualizado también tenemos la otra parte que ser presentable el uniforme está descontado un vehículo para trabajar otra de las cosas que nosotros queremos instrumentar es el trabajo con las escuelas el trabajo con secundaria el trabajo con escuela agraria no sé si lo vamos a hacer mensualmente o cada 60 días verdad para trabajo informativo hoy Nicolás decía algo muy importante es la cartelería nosotros tenemos que acostumbrarnos a los carteles y sobre eso Tránsito tiene mucho que trabajar pero no por favor no dejemos de lado el trabajo con los jóvenes buen día por más que hagan pista no van a evitar que la gurizada siga corriendo a toda obra sin luz sin frenos sin que no escape solo haciendo cumplir las leyes principalmente trayendo inspectores dice se puede hacer cumplir eso es verdad andar sin luz en la ruta molestando para quien sale del trabajo en que quedó cambiar la flota de intendencia viven rota y no hay camiones para juntar basura aquí en Vergara tienen que tener porque no andan todas rotas dice el mensaje llegó medio claro déjame decirte una cosa dos puntos te voy a marcar Martín con el tema basura verdad uno son los contenedores verdad pero no solo contenedores porque yo te pongo contenedores y está buenísimo la educación de la escuela que vos vayas a la escuela de los niños mismos porque los niños aprenden muy rápido todo que vos ya los eduques a eso que no tiren en la calle y el tema del vertedero allá eso hay que vos has pasado por allá ya sabes dónde está la basura hoy que está fuera de la portera ya está reordenar eso y después dejar una persona que no tiene un funcionario verdad ocho horas que diga bueno tiramos la basura acá que ordene porque si no seguimos yendo y tiramos y cerrarlo verdad en la noche cerrarlo y decir bueno esta persona está acá viene lo abre el otro día y de ahí van poniendo la basura donde se debe verdad porque ya aquello ya no da más ya no se puede con el tema basura todo lo que conversamos nosotros está llevado al papel hay un plan cuando Nicolás habla del vertedero nosotros inmediatamente tenemos qué es lo que tenemos que hacer hablar con el gobierno departamental hacia dónde vamos con los residuos domiciliarios primera cosa para después ver qué hacemos según la respuesta del gobierno departamental hacia dónde vamos en el periodo pasado había que andaba la idea de unificar lo cual sería una gran solución plan B plan B seguimos como estamos inmediatamente tenemos que hacer una planificación y reordenamiento del vertedero pero hay una cosa que la población de Vargas tiene que saber los residuos del rincón se reciben en Vargas acá no es solo de Vargas acá se alcanzó a recibir del oro y de poblaciones entonces tenemos que hacer un trabajo acá si yo te recibo si los residuos pero algo me tenés que aportar no porque qué es lo que pasa yo me encanta los eslogan rincón un pueblo a mí me encanta está impecable pero los residuos del rincón recibe Vargas nosotros nos vestimos con esa ropa y nos hacemos cargo de esas cosas no es para entrar en confrontación sino porque el ciudadano tiene la obligación de saber cuando hablamos de vertedero de qué estamos hablando después nosotros tenemos planificado para lo que es la planta urbana una planificación de la ciudad de Vargas hoy ha cambiado la realidad medir amplios en 95 viviendas más hay mayor concentración nuestra propuesta apunta en los lugares de mayor concentración hacer doble horario para beneficio de la población en el resto lo vamos a analizar cómo vamos a trabajar pero sobre un plan de trabajo que todo apunta a que el vecino se sienta bien se sienta conforme otra de las cosas que requiere de una inversión es el tema contenedor nosotros tenemos que ver hacia dónde vamos qué logramos pero que tenemos en mente lo tenemos y lo vamos a trabajar y lo vamos a discutir y a presentar ante quien sea ¿por qué? nosotros somos ciudad y como ciudad tenemos que demostrar que somos ciudad porque somos ciudad y hay momentos que no tenemos ni recolección la ley de tránsito no debe contemplar con todo aquel que no cumple las normas porque tenemos que ceder porque tendríamos que ceder a los infractores dice otro mensaje Martín el pueblo se apeglará solamente que si Dios quiere José Luis Cuello gane la alcaldía no sabía que el escribano fuera candidato a la alcaldía él está en la duda hasta ahí José Luis podría ser candidato pero bueno no hay nada confirmado lo que pasa que en la picada no conocen el peligro que atrae con las motos el ordenamiento de la basura está así por culpa del pueblo que van a tirar a cualquier lado porque hay gente del municipio que limpia y vos vas al otro día y hay basura tirada afuera al lado de la portera puede ir también por el lado social no hoy lo dijo bien claro Nicolás hace un momento el trabajo por ejemplo por qué nosotros apuntamos hacia sociales sociales no es solo por ejemplo a lo mejor la gente le decís sociales y te dicen ah son eventos no 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 vas más allá es un trabajo de concientización en un conjunto de áreas entonces nosotros queremos trabajar muy fuertemente acá que quede bien claro ni Nicolás ni yo venimos a buscar culpables no 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 cada cual que se haga responsable de la actualidad de lo que está pasando ahora nosotros somos parte somos claro que somos parte y tampoco nos vamos a andar esquivando vivimos en Vergara somos parte de Vergara pero de lo que compete a una gestión de gobierno nosotros acá no venimos a darle solución lo que venimos es a presentar un plan de gobierno a futuro del cual asumimos un total compromiso otra de las cosas que tiene que quedar bien clara las audiencias públicas se van a hacer nosotros pedimos encarecidamente que el ciudadano de Vergara vote municipio no alcaldía el alcalde es el que está al frente del municipio cuando digo que votamos municipio decimos rendición de cuenta trabajo con los concejales porque los concejales van a tener que trabajar nosotros no queremos concejales para hacer mandados tenemos comunicación el 3000 buen día adelante bueno se cortó por allí está el 3000 habilitado para salir al aire recién había una señora que llamaba yo creo que si bien la inspectora es de 33 tendrían que multar a la gente que está haciendo ruido hizo otro mensaje si es que quieren dar trabajo a Vergara ¿por qué traen inspectora es de 33? siendo que pueden tener gente de Vergara dice también está el tema perros buen día es para opinar sobre la inspectora tienen que ser de día y de noche porque así podemos dormir tranquilo vergonzoso que el predio de AFE sea vertedero de basura vecinos no ayudan a cuidar dice el basurero es una vergüenza te llevan las bolsas y te rompen los tarros es vergonzoso dice el servicio de recolección de basura ¿cómo será el tema de la barométrica? que no degotan nunca los pozos y para eso te cobran dice otro mensaje sin duda que hay muchos temas para si yo estoy haciendo el tema de los inspectores Martín que no es solo traer inspectores porque acá hoy hay un inspector ¿verdad? que está haciendo su trabajo pero es uno solo no es lo mismo vos solo estás acá y si vos apoyás a la gente que está acá trabajando con más gente ahí ya es diferente porque estás en diferentes lados ya veo que sé que es un problema vergarense el ruido de las motos sé que es un grave problema que está pasando hoy por eso nosotros estamos brindando una solución pero viste que si te dicen no, no eres la solución por este lado pero seguimos con el problema es lo mismo te quedamos en lo mismo viste no, hay una cosa que tiene que quedar claro nosotros vamos a proteger al funcionario porque es muy fácil muy fácil la crítica primero nosotros la hacemos entonces tenemos que hacernos caso criticar es fácil pero que es lo que pasa cuando vos tenés un funcionario principalmente en tránsito tenés que proveer y además de proveer de un plan de trabajo porque el funcionario tiene que saber que hay un plan de trabajo del cual es él es parte pero también la obligación del gobernante ¿cuál es? trabajar con la comunidad ¿no? informar a la comunidad y vuelvo a los medios de prensa que no se malinterprete yo no le estoy pidiendo a este medio de prensa que se vuelva frenteamplista ni que se identifique con nuestra causa no, no, no que se comprometa ¿no? como parte de esta sociedad a llevar adelante mejoras porque creo que y más una una radio comunitaria ¿no? estamos al servicio de la comunidad entonces yo creo que es una contradicción que una radio comunitaria no informe que tome partes otra cosa ¿no? pedimos que informe nada más informe lo positivo y lo negativo en su gobierno fuimos muy críticos también de algunas cosas y está muy bien y yo lo valoro ¿cómo no lo voy a valorar? lo que pasa es que ¿y se lo bancó bien usted? porque era mi obligación porque yo me debía un pueblo que me pagaba un salario yo no era el dueño de donde estaba y en una audiencia pública nos apoyó que fue un caso valorable lo sentí como una obligación porque analizando situaciones y cosas digo yo me identifico con esto ¿no? pero ustedes no me pidieron nada no, no, no ustedes me plantearon una situación me dieron evaluar sí, sí, sí está bien yo me sentí identificado y fui y defendí lo que yo creí que era lo mejor para Vergara no para mí voy en el tema de que bueno de que la crítica siempre va a estar pero la crítica es necesaria Martín no nos podemos enojar yo no me puedo enojar porque un vecino llame y discrepe pero vamos a discrepar con respeto pero claro también en la crítica a veces uno se va un poquito y hace hasta algún mandadito porque tenemos comunicación a la línea 3000 buen día adelante buen día sí, adelante aquí me habla de medir aquí pagamos la barométrica no vino a sacar nada nada de nada compramos la lamparilla para la para afuera y porque andaba un ladrón adentro de una casa de Marcelo Pinto y no ponen ni la lamparilla comprada por la gente los dueños de la casa hace días que se compró la lamparilla y acá no vienen a poner la lamparilla la barométrica tampoco ¿qué se hace? Borrocha soy Nicolayo escuchen una cosa lo que pasa que hoy ese reclamo está bien que lo haga pero lo hace al público ¿verdad? claro yo lo estoy haciendo porque así todos lo sienten y ven lo que está pasando en Vergara está 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 perfecto ¿entiende? yo no se lo estoy reclamando a usted ni al otro compañero suyo está perfecto no, no, no yo lo entiendo sí bueno no, yo le agradezco a la vecina y que no se malinterprete por ejemplo porque yo me di cuenta que yo me estoy participando mucho en los temas y a veces el compañero pero claro lo hemos hablado más de una vez la ventaja que te da el haber convivido con los vecinos de Vergara al frente de una administración una de las cosas que también uno tiene que tener siempre presente es una planificación ya sea del alumbrado ya sea de los diferentes servicios que brinda pero una de las cosas que nosotros está por descontado porque ya lo hicimos es ese diálogo a diario con el vecino en la calle en los comercios porque eso lo vamos a mantener otra de las cosas que para nosotros además nos hace bien porque uno participa es si las diferentes organizaciones te permiten cuando se va a instalar un escenario o algo es muy importante compartir hay un evento es importantísimo compartir entonces esas son de las partes que si la población de Vergara nos da la oportunidad que lo den por descortado que nos van a encontrar lo que si vamos a cambiar el formato de 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 aquellos te escucho te escucho pero dame la solución dame la solución porque no podemos hemos perdido mucho tiempo venimos muy relegados en un montón de cosas entonces Vergara no se permite seguir así bueno que en los últimos minutos la barométrica no tiene chofer dice por eso no va a limpiar los pozos hay más perros que gente de animales sueltos dice perros dice otro mensaje Martín me parece que los inspectores no pueden hacer nada en la carretera o sea que eso pertenece a Caminera también tendría que haber intervención de policía Caminera Martín qué vergüenza el otro día vi cuando un señor del centro le reclamaba una barredora que no le barría la vereda hace tres días tendría que haberle dado vergüenza y en lugar de decirle eso tendría que haberse puesto a barrer él su propia vereda los inspectores de 33 solo multan a la gente que trabaja dice y no a los que están haciendo picada estamos escuchando y nos gustaría que Nicolás aclarara cuál es la solución para el tema de las motos estamos de acuerdo que el trabajo social es importante y lo principal lograr que el pueblo se una dice saludos una de las cosas que se viene quedando que está dentro incluido dentro del plan de gobierno nosotros queremos hacer un trabajo conjunto inspectores de tránsito caminera y policía comunitaria pero después tarea del que esté al frente del alcalde en este caso la coordinación que se viene quedando con quién nosotros tenemos que dialogar con bomberos en el pasado se trabajó con el comisario con el jefe de policía con el juez de paz ¿por qué digo esto? nosotros ya tuvimos esa experiencia ya hicimos un trabajo coordinado y si el pueblo nos da la oportunidad inmediatamente esa coordinación va a existir porque ¿en qué redunda? en beneficio para la población que tenga la certeza la población que si nos da la oportunidad en el tema tránsito vamos a trabajar yo soy de los que siempre pongo a consideración la representación la represión y el prepo no así no funciona la persona la funciona y que me perdone el vecino que piense lo contrario bajo la represión y el prepo no se funciona ¿no? porque acá todos somos parte de esto entonces tenemos que dialogar pero también ¿qué es lo que pasa? a veces yo te vengo a invitar a conversar pero no te vengo con un plan de trabajo nosotros tenemos un plan de trabajo ¿no? que incluye funcionarios que incluye centros de enseñanza que incluye prensa y la población que se elege ¿no? ahora el que tenga la mejor propuesta ah bueno pero hay que jugarse ¿eh? no es que yo lo traigo en el papel y después desaparezco no, no, no hay que jugarse sobre eso y dar la caripera porque hay que dar la carita nos vamos para un próximo programa bueno la invitación a charlar referente al presupuesto en el año 2014 en forma extraoficial se desupo que bueno el presupuesto hubiera sido de habría sido 18 millones de pesos bueno a ver si un plan de gobierno daría con ese con ese rubro ¿no? pero para conversar en otro programa más extensamente me deja una cosa que me quedó Martín con el tema del funcionario porque el mensaje que mandaron del inspector de traer inspectores de afuera ¿verdad? no es que un funcionario de la intendencia haga sin trabajo porque traiga inspectores de afuera ¿verdad? porque el funcionario de la intendencia nosotros lo tenemos como Isidro y mirá yo mi señora trabaja ahí yo para mí el funcionario de la intendencia es intocable porque no podemos jugar cada 5 años con los funcionarios ¿verdad Martín? eso no se discute eso es intocable porque no cada 5 años nos podemos poner a jugar con la gente con el trabajo de la gente y de la familia atrás ¿verdad? no que quede bien claro nosotros tenemos una familia tenemos hijos entonces vamos a somos y vamos a seguir siendo muy respetuosos de las personas lo que tiene que quedar claro porque tampoco vamos a entrar a engañarnos hay una plantilla de funcionarios que se respete y se respeta otra de las cosas que nosotros vamos a trabajar son los contratos a término porque tenemos un conjunto de actividades que queremos manejarla bajo esa posibilidad de contratos a término ¿no? y ya te puedo alargar algo nosotros tenemos que manejar y manejar espacios verdes y mejorar espacios verdes para eso hay un plan de trabajo pero ese plan de trabajo tiene gente ¿no? y sobre eso vamos a elaborar el plan de trabajo ya la idea base ya está el eje cómo lo vamos a hacer vamos a trabajar los contratos a términos el funcionario y con esto cierro al funcionario municipal queremos dignificar al máximo la tarea del funcionario municipal al intemperie no más no va más nosotros tenemos que crear un espacio para los vehículos algún techo liviano pero después esto es para el funcionario nosotros tenemos que tener un espacio digno un baño digno una ropería la ropa que la población se siente orgullosa de quién es el funcionario municipal ¿no? vamos a hacer un trabajo que no es difícil yo tengo la ventaja que nos conocemos con muchísimos de los compañeros alguna virtud tengo que tener los defectos los corregir los tenemos que corregir entonces sobre eso camino vamos a transitar yo tengo un gran orgullo de lo que fueron los funcionarios municipales en el momento que fui secretario convivimos impecable en el momento que hubo que hacer cosas grandes se hicieron y con creces con reconocimientos y es una gran familia habemos de todo me quedó en el tintero también desde el arranque del programa bueno hoy nos acompaña Angela Pires por el tema que estamos con entrevista pero si va a volver para los programas de análisis como lo hizo durante todo el mes de febrero dos cositas antes de despedirnos bueno para otro programa la invitación hablar un poquito más referente al presupuesto y demás algo numérico quedaría planteada la posibilidad entonces de ser alcalde en la ciudad de Vergara realizar un programa mensual donde converse con la gente entonces podría ser una trimestral además otra cosa que también porque ¿qué es lo que pasa? nosotros hemos venido madurando y trabajando sobre un proceso entonces en este momento con el equipo y con Nicolás que viene de otra lista del Frente Amplio estamos hablando el mismo idioma entonces es un compromiso que queda por descontado de ambos después la última para cerrar pensamos fines de marzo abril hacer programas de debate también entre los candidatos a la alcaldía pero no el debate de peleas sino el debate de intercambio de ideas el debate con respeto como lo hace todo y bueno eso lo damos por descontado así que bueno la invitación es que participen en un programa Martín disculpame un segundo no no nosotros no no aceptamos ni vamos a entrar en la chiquita nosotros queremos ser dignos de una población que si nos da la oportunidad se sienta claro que nos vamos a equivocar porque nos tenemos que equivocar en el afán de hacer cosas pero acá nosotros queremos analizar y profundizar en temas que sean buenos para Vergara nosotros estamos abiertos a compartir pero con cualquier candidato de cualquier partido pero una de las primer puntos que ponemos y eso es un compromiso vamos a ser sinceros yo no ven Nicolás ni yo venimos a hacerle mandado al Frente Amplio porque si hay que hacer mandado la candidatura nuestra no corre que quede pero bien clara nosotros no le vamos a hacer mandado a ningún partido y si hay que hacer mandado a nosotros y así vamos a venir a los medios de prensa pero no le pedimos le estamos exigiendo a las otras personas que con todo derecho se van a presentar como nosotros vamos a ser sinceros lo que es y que la población evalúe lo mejor así que vamos a coordinar este y otra cosa Martín las preguntas la gente que tiene afán por hacer preguntas por saber en la calle que te paran te pregunten y conversamos yo que sé porque hay gente también tiene un comité constituyente tenemos un comité acá en Marcelo Barreto y a través de la red social Facebook si también ahí pueden poner todas las preguntas que quieran se les contestan agradecerle su tiempo la visita y bueno estamos en contacto y abiertos para otros programas no está por demás decirlo que los agradecidos somos nosotros dos que por esta oportunidad que es invalorable de poder llegar a lo que nosotros queremos que es al ciudadano poder transmitir otra de las cosas que se nos queda todo la pretensión nuestra hoy era entrar a trabajar sobre nuestro plan sobre las diferentes direcciones lo cual se fue entremezclando ahí ya se desvirtió un poco pero que tenga la certeza la población yo no digo y que no se malinterprete que los otros candidatos con todo derecho no sean serios de ellos yo digo que lo de nosotros es el compromiso de ya casi año y medio sobre un eje sobre un plan lo de nosotros no fue inventado hace dos meses para entrar a trabajar es un plan que viene madurado yo después que nosotros perdimos la administración quedé con esa idea de volver y sobre lo que tenía empecé a trabajar y analizar solo después entró a agrandar el grupo después ya entró el Nicolás con su sector y el cual dio su aporte porque tiene la obligación a dar su aporte el cual no tuvo ningún inconveniente de ser compartido y aquí estamos en la red estamos atrasados en hora pero otra preguntita Nery Pinato en la última encuesta de MPC lo ve fuertemente posicionado el Frente Amplio en la alcaldía de Vergara se nota eso en la gente se cansó la gente Martín se cansó la gente una de las cosas que las encuestas no hay que perderlas de vista es una realidad es una radiografía es una foto pero yo creo que siendo sincero analizando con tranquilidad este gobierno perdió la oportunidad y una preciosa oportunidad porque cuando decimos nosotros que perdió ¿por qué lo digo? acá quedaron muchos insumos que tenían que haber sido trabajados y explotados yo tengo documentos yo un día pedí no cansemos a la gente con reuniones nosotros hicimos un excelente trabajo con Región Este y ese trabajo está durmiendo ¿dónde? en mi casa no está durmiendo porque lo estoy trabajando y estoy sacándole cosas si vos ves la presentación que tenemos nosotros con Nicolás vas a ver que acá hay trabajo de Región Este ¿no? y te aseguro que el resto de los candidatos se les pasó quizás no tenga pero el valor que tiene eso porque no fue hecho escuchame por decir vamos a hacer algo para llenar el tiempo no, no, no acá hubo mucho trabajo de personas que dejaron sus actividades para ir a participar ¿no? y a la prueba estás y empezás a analizar el documento vas a ver que es un trabajo hecho en el territorio porque hay hay un inconveniente nosotros decimos ah, esto fue hecho en Montevideo no, fue hecho acá en Vergara pero a otra contrapartida con personas de Vergara que dieron su opinión y eso se llevó al papel se documentó y eso nosotros no estamos decididos no lo queremos perder sobre eso estamos trabajando y sobre ese grupo de personas que hoy están en las diferentes áreas de gobierno ah, que no tengan duda que inmediatamente les vamos a ir a golpear la puerta que estamos nosotros y sabés por qué vinimos te acordás en el periodo tal que fuimos gobierno lo que se trabajó y se hizo que era de la ruta bueno ahora te precisamos y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros a la población de Vergara en el Facebook está todo el proyecto resumido ahí también pero está ahí puede entrar la gente ahí se hidroalcalde ahí van a ver todo muchas gracias por su tiempo y bueno muchas gracias a vos Martín ahora estamos esperando tu encuesta gracias